El Perú es como un país de tercer mundo, pero con necesidades parecidas a todos, de cultura, música, películas, software, todo eso. Entonces pienso que el ser humano en general siempre está buscando que satisfacés sus necesidades. Definitivamente en un país limitado, excluido y todo eso, entonces de alguna manera tienes que explotar. Sobre todo cuando uno sí siente que está fuera de las oportunidades, fuera de los planes globales de desarrollo. Entonces ese es el momento en donde las cosas explotan y el Perú pasó eso. Llegó al punto donde ya no se podía más vivir en la formalidad porque era demasiado injusto. El Perú es un país más culto gracias a todo este mundo de la informalidad. Tenemos acceso a todas las películas que queremos, a todos los ojos que podemos pagar y lo más importante, creo que es lo que deberían tomar como ejemplo es que no es el vendedor el que pone el precio. En el Perú, y gracias a la informalidad, es el consumidor el que ha puesto el precio. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos lo que realmente podemos pagar. Yo llegué acá a Galeías Brasil en el 2002, nosotros en agosto, por un chico que también tenía una tienda de rock en castellano que vendía discos, sobre todo algunos que habían sido editados en CD, pasados de on play y algunos grupos de rock argentino antiguos como la KGB o Miguel Mateo. Dijos que no se encontraban en Miguel Mateo. ¿Se les topando la ropa al barrio? Usualmente, lo que más me dedico es a conciertos, rarezas de distintos grupos como, o sea este O'Challi García, Virus. Después de grupos antiguos. Dijo que no han sido editados en sí, como Fricción, otros grupos como, por ejemplo, Los Abuelos de Nada, conciertos, demos, rarezas, ensayos, todas esas cosas que no han sido editados en sí ni son oficiales. Tengo a mi hermano que está allá, que consigue, que tiene contactos, amigos, que trabajan con los músicos, o gente que ha coleccionado también intercambios, rarezas, cosas que no están por ahí dando vueltas. Uno de los músicos que vino fue en el 2006, perdón, 2006 con la gira que vino Gustavo Cerati y Richard Coleman, que era el integrante del grupo Fricción, que ahora tiene una banda que se llama Los Siete Delfines, que vino, vio los discos, le gustó, porque justamente me dijo que era importante, que como no llegaba su música acá, mediante personas como yo que podían difundir su música, o sea, de su grupo Los Siete Delfines, que no es muy comercial, es más una banda de culto en Argentina, ¿no? Sí, hubo un concierto, un festival que se llamaba El Kilmes Rock en Argentina en el 2003, y yo, como un amigo, pudimos tener ese video, y justo lo vio él y me dijo que no lo tenía, bueno, se lo regalé porque su música, obvio, ¿no? Estaba sorprendido, le gustó, y se lo llevó, ¿no? Se lo regalé por su música. Yo estoy acá ya casi ocho años, desde octubre, no viene el 2000, y lo que regularmente vendo, bueno, son cosas que, música que no es tan común, son los jazz, como Mal Davis, o Fusion, Franz Zappa, cosas así, o videos, y sedes de rarezas de grupos, que normalmente no se encuentran, como por ejemplo allá, puedes ver esos DVDs de Queen, todos son bootlegs, es los de arriba, o sea, no son videos oficiales, son pura rareza, o videos de clases de instrucción, de guitarra, de batería, normalmente vendo cosas que a mí me gustan, ya no puedo vender cosas que no me gustan, no puedo vender cosas de lo que no puedo hablar bien, y a veces, puro video pirata, pirata, vas a decir bootlegs, son conciertos inéditos, que no son oficiales, bueno, por favor. Bueno, mi nombre es Jorge Luján, soy el dueño acá de Enigma Discos, estoy acá desde el año 89, fue la primera tienda que inauguró esta galería, en cuanto a lo musical, y bueno, lo que vendo actualmente, en especialidad, es el rock latinoamericano. Y bueno, las tiendas comunes, las que están fuera de galería, por lo general trabajan con el material común, con lo que te pasan por televisión, con lo que suena en las radios, y no se calientan por buscar nada fuera de eso, porque están suspeitados a lo que las distribuidoras de acá traen, no abren sus espacios. Con lo que pasa con galería es distinto, porque la gente busca material, mientras más raro, mejor, y siempre y cuando sea de calidad, ¿no? Y es el único lugar acá en Lima donde puedes realmente conseguir buena música, ¿no? Donde vienen coleccionistas, viene gente que conoce música, y de todos los estilos de rock, ¿no? De todas las variantes. Aparte de los coleccionistas, ¿quiénes son tus clientes? Y fuera de los coleccionistas, gente que está interesada en conocer música que no sea comercial, gente que está interesada en saber más de lo que ocurre en Latinoamérica. Sí, bastante, bastantes grupos han venido acá, porque acá pues los grupos trabajan por su cuenta, no hay un sello que los difunda, ¿no? Entonces ellos sacan sus discos y ellos mismos son los que se encargan de vender. Aunque ahora ya aparecieron algunas distribuidoras, ¿no? Pero básicamente en un comienzo eran ellos mismos los que movían sus cosas. ¿Y cuál ha sido la reacción de los grupos que han venido y han visto su material acá? Bueno, más que nada la reacción de gente de grupos antiguos, ¿no? Que de pronto, me acuerdo, el finado que tocaba en Lagonia, tocaba en We All Together, que un día pasando por acá vio un disco que tenía yo de Lagonia, editado en Inglaterra, y el tipo se quedó loco, ¿no? No se imaginó nunca, ni sabía que su disco estaba ahí, y fue corriendo a la casa y regresó a comprarlo. Y en ese momento era caro, ¿no? Y bueno, y así gente de grupos antiguos, por ejemplo, viene a ver sus cosas acá y se emocionan bastante, ¿no? Los de ahora no tanto porque ellos saben que sus cosas tienen que estar acá. De pronto vienen a veces con amigos, miran, miran, mi disco, qué sé yo, pero más que nada pasa esto con la gente de atrás, de más atrás. Bueno, yo tengo en Galerías Brasil casi cinco años, pero en un principio empecé vendiendo solamente música. Y luego ya fui, cambié un poco a lo que son los videos para adultos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Fetichismo, bondage, ese tipo de material, ¿no? Que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Que yo, digamos que en un principio quería ver qué tanta aceptación podía tener eso aquí y ya, una vez que ya vi eso, ya comencé a meter un poco de ese tipo de material, ¿no? Fetichismo de pies, sadomasoquismo, ese tipo de cosas que realmente no es para un público masivo, digamos, sino es para cierto público especial, ¿no? Que gusta de ese tipo de producciones, ¿no? En una parte de acá en Lima vas a encontrar videos de cosquillas, ¿no? O sea, nadie sabe y mucha gente ni siquiera comprende que puede ser un... que existe ese fetiche, digamos, de hacerle cosquillas a una chica y que se pueda excitar con eso. Nadie... muy poca gente comprendería eso, ¿no? Pero hay, ¿no? Hay de todo. Generalmente todos tenemos a una, digamos, fantasía sexual reprimida, a un fetiche, o sea, todos tenemos a un fetiche y, o sea, lo ideal sería que la gente no tuviera por qué avergonzarse de eso, ¿no? Y mostrarse realmente como es, ¿no? Con todos sus fetiches, con todos sus gustos sexuales y vivir libremente, plenamente, el sexo, ¿no? Claro, sin dañar a otra persona. No siempre es consensual, ¿no? De manera consensual. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Bien, mi nombre es Renato Maya. Tengo 35 años. Soy natural de acá, de Lima, Perú. Bueno, lo del nombre, Coche Gómez, tiene hace muchos años. Tiene algo que ver con mi cuerpo, con mi musculatura. Y, nada, tengo mucho tiempo metido en esto y acá en la Galería Brasil, trabajando, tengo casi 15 años. Bueno, la diferencia es que las personas que vengan a comprar acá, bueno, van a encontrar en sí conocimiento. Y, bueno, yo me especializo en este género, ¿no? No vendo todo tipo de música ni nada de eso. Yo hago lo que me gusta y estoy en lo que me gusta y, por lo tanto, como consecuencia es que van a poder encontrar algo preciso, lo que quieren, ¿no? Bien, han venido algunos artistas puertorriqueños. Ha venido últimamente, vino Tres Coronas y hasta Tiro de Gracia también. Saturno y Tapia Rabia y Axon, que son chilenos. Tres Coronas, que es de Colombia. Aparte ha venido otra gente, no recuerdo, vino Ovni, que son de California. Sí, ellos se quedan impresionados de ver su material acá y, fuera de disgustarse, que era mi temor, ¿no? De repente van a decir algo porque los estoy copiando. Me regalaron su disco para que los... Me regalaron el disco para que los siga copiando, en el caso de Tres Coronas. Y en el caso de Saturno también, que me dice, bueno, difúndelo, me dicen. Porque ellos saben que en esta parte del mundo no... Las cosas no son como, de repente, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Donde la facilidad de adquirir un disco original es mucho mayor, ¿no? Hablar de un disco original en el Perú, pues, es hablar de 60 soles. Es hablar de la quinceava parte, el 15% del sueldo mensual. Creo que en Europa o en Estados Unidos no pasa eso, ¿no? Es mucho más barato adquirir un disco. A decir verdad, no. O sea, alguna vez me quitaron la mercadería, pero nunca salió mi nombre ni nada, ¿no? Que ven nada. Pero sí, la piratería tiene algunos... O sea, hay leyes que se estipulan que no se debe copiar o comercializar material... O eso ocurre, creo, en todo el mundo, ¿no? Pero la necesidad de la gente de culturizarse, de conseguir algo a un precio más módico, ¿no? Hace que igual existe esto, ¿no? Bueno, realmente tengo muy buena relación casi con todos. No puedo decir que con todos, pero con la mayoría tengo muy buenas relaciones debido a que yo comencé vendiendo este género y promoviéndolo desde el año 96. En esos años, pues, no había grupos de hip hop en el Perú. Muchos de los que hoy tienen un grupo me compraban a mí la música. No cantaban ni nada. Luego han cantado, ¿no? Y es por eso que tengo muy buena relación. Bueno, tengo junto a Tito y a Camilo, unos amigos míos. Trabajo en la página RAPEALO, RAPEALO.COM, que es el portal web de hip hop más conocido del Perú. Y también realizo conciertos, organizo conciertos de grupos nacionales, con grupos extranjeros también. Y he estado participando en la organización de la Batalla de los Gallos, ¿no? Que es la que realiza Red Bull en todos los países hispanos. Quiero invitarlos para que vean qué es lo que hago en la tienda, la página. Imagina cómo vivo yo diariamente y cómo vivo de eso, ¿no? Cómo vivo en esto, ¿no? Cómo he hecho parte de mi vida esta cultura, ¿no? Buena, buena. Hay bastante expectativa, veo bastante gente, a pesar de que es día jueves. ¿Cómo se está con el maestro de ceremonia acá? Jifo Masivo, 2008 Perú. ¿Mamestro de ceremonia, primera vez? Ya no, vengo hace ya 6, 7 eventos cubriendo como maestro de ceremonia, como MC, como también promotor de eventos. Tratar de hacer que el hip hop crezca en el Perú. La importancia de Galerías Brasil, pues es el centro donde cada persona que le guste el hip hop puede obtener su disco ahí. Mejor dicho, es la casa del hip hop de Perú. Sí, acá nosotros estamos organizando con toda la comitiva que trabaja conmigo en el estudio. Hemos puesto en marcha el plan que se llama Hip Hop Masivo. ¿Cómo rentabilizaste los gastos? Bueno, en verdad sale todo en nuestro bolsillo. Galerías Brasil es muy importante. Ahí donde Coche Bomba, tu puta madre. Ahí donde la gente deja su disco, graba su maqueta. Y va ahí, lo deja ahí donde Coche Bomba. Él se encarga de hacer el marketing, como se dice, ¿no? Y nos ayuda un montón, de verdad. Coche Bomba Perderos, plebeños, nunca van a parar. En el tabú, chivas, no los van a cañar. ¡Mano al aire los chulos! ¡Po, po, po, po! ¡Semideportado! ¡Vamos lo que yo quiero! ¡Nadie me obliga a hacerlo por dinero! ¡Soy un escondido no asfixero! ¡Cuando la situación fue mala y me vieron! ¡Sin hacer nada para el pulseo! ¡Se licea! ¡Cuando la gente está en barra, la domería se empatea! ¡Te importa que me odio, no decida la verdad en la cara! Coche Bomba Coche Bomba Es una gran persona, amigo nuestro. Nos apoyó desde un principio. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre él está apoyando todos los eventos y todo eso, ¿no? ¡Se guarda, güey! Ha sido desde el principio de que se inició la escena un punto muy importante porque ahí fue donde mucha gente se conectó, mucha gente se conoció. Desde ahí se distribuyeron los discos, los demos, el trabajo de todos los raperos, ¿no? Tú sabes que yo al hip-hop recompongo un monumento Aquí mi causa me pone luz Déjame oscura, que yo cargo mi cruz Me encontré con el demonio, pero yo buscaba a Jesús Tú sabes que me pone la luz Yo no quiero nada, déjame en mi oscuridad Tú sabes que cuando improviso yo te hablo de la... Con dificultades, pero... Diga, ¿a qué hora empezó todo? 6 de la tarde ¿Y por qué se acabó? ¿Tan rápido? Principalidad, como siempre dicen, el hip-hop repito. Ok Es mi grupo, bro, que está presentando el disco Rapper School Mucha gente, bro Es voz cauta No esperábamos tanto apoyo de... Vamos a hacer otro evento para toda esa batería Acaba todo, ¿no? Acaba la luz, la música en medio de hora Tres personas van a ir a trabajar ¿Todo? Ok Sí, lo que pasa es que... ¿Ustedes hacen posible esto, no? Lo que les quiero pedir es lo siguiente No hay locales para hacer eventos ¿Por qué? No tenemos locales El local de hoy Lo han quedado a su lado Lamentablemente afuera está la policía El concierto ha sido suspendido Sí, es lamentable Salgan con tranquilidad porque hay policías un montón afuera ¿Qué pasa? Escuchen Según la municipalidad, el hip-hop no es cultura Pero, yo creo que nosotros podemos demostrarles que todo lo contrario hay Eso no es simplemente música, sino que es un estilo de literatura Vamos a taparle la boca a la musicalidad Afuera hay más de 800 personas Los voy a dejar con un último tema de Rapper School y los voy a pedirles por favor Salgan tranquilo con las manos derechas ¡Aplausos! 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 ¡Se le da contra la natura! ¡Se le da contra la natura! ¡Se le da contra la natura! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se la prepara! ¡Suegan! ...de una manera también ...de un momento político muy importante para la Argentina ...con un momento... Ah bueno, acá hacen de todo, desde gigantografías, imprenta, video De paso que me parece que es el único lugar en todo Lima que hacen ediciones, conversiones Más que nada por el módico precio, supongo que la gente viene acá por eso Como verás también hay restaurantes ¿Qué más? Se vende software, recarga de tintas, hay de todo Yo edito videos, bueno ya después incursioné en más cosas Edito videos, hago diseños para algunas imprentas Hacemos desde boletas, volantes, hacemos también gigantografías Yo me encargo del área de diseño y ya tercerizamos Bueno, uno cuando estudia comunicación, supongo, y en el área de producción Todo el mundo piensa estar en cine y TV La verdad es que yo he trabajado, no mucho tiempo, pero sí he trabajado en productora Y el problema es el mismo, es la remuneración Acá todo esto es mío, tampoco trabajo para alguien más Y nada, pues mis ingresos suben en casi 100%, más, incluso más O sea, mis ingresos por 10% es lo que percibo ahora, de lo que percibí antes Cosa que te permite pues crecer, tener equipos ya propios, poder incursionar Quizá no, tocar tecnología de última generación que sí se hace pues en canales Que trabaja ya con cámaras profesionales, con equipos de verdad Por decirlo de alguna manera Pero, claro, tiene sus pros y sus contras Si uno quiere hacer cine ahora, también lo puede hacer Y también puede hacer cine independiente si quiere Pero como en el Perú, todo es con tu plata Entonces si tú no tienes plata para hacer nada, ya fuiste Pues estás en la nada, estás en el live Más que nada por eso yo vine acá No hay muchos, en realidad no he conocido a otro San Marquino que esté por acá La mayoría trabaja pues, trata de trabajar para el Estado En productoras, ¿no? O canales de televisión Claro que tampoco somos muchos Pero, claro, no he visto a nadie que se arriesgue a venir a la mala Y bueno, a abrir de cero, ¿no? Y crecer, mal que bien, estamos creciendo, ¿no? Tampoco soy yo sola, no tengo el apoyo de otras personas de mi familia Cosa que me ha ayudado bastante a poder manejarlo Lo que pasa es que sin la piratería ya no tendríamos acceso a nada, ¿no? Yo he usado software piratas toda mi vida, es culpable Este, también... Oye, donde he trabajado, todo el mundo tiene software piratas Nadie tiene un software original ¿No? Este... De paso porque son muy caros, ¿no? ¿Qué te digo? Programas para editar El Avid está un platal Y acá lo consigues, pues, por 3 soles el disco, ¿no? Y 5 o 6 en DVD Este... Claro, lo que pasa es que se sataniza mucho por el hecho de que, bueno Tú sabes que los piratas no invierten nada Solamente copian discos, no pagan impuestos Pero, este... ¿Qué te digo? No sería accesible si cada disco que yo compre, en cada programa que uso Se tenga que pagar, ¿qué te digo? 30 o 40 dólares por programa, ¿no? O sea, si quieres... En cambio, me compro un disco de 3 soles y me vienen 15 programas en uno Entonces, es cosa que se puede trabajar Además, los discos se deterioran Hay que cambiarlos cada cierto tiempo Entonces, no hay forma Es igual con software y con videos, ¿no? Con películas, también Claro que yo no hago piratería O sea, no... ¿Qué te digo? No hago copias de software ni piratería en video Pero sí las compro, ¿no? Sí las consumo Creo que eso es lo interesante de la informalidad, ¿no? Que es como... Ha sido como una especie de virus que ha ido invadiendo un poco, ¿no? Empezó con la música Después vinieron los software, las películas Y ahora simplemente creo que Cada cosa que existe en el mundo Como una acción humana Ha encontrado como un reflejo de informalidad En... Bueno, por lo menos acá en el Perú, ¿no? Basta decir que el cineasta Que al mismo tiempo es comunicador Siempre se preocupa Es decir, cómo liegar a la gente Con lo que haces, ¿no? Es decir, y que eso Con la tecnología anterior Era la gran debilidad, ¿no? Es decir, y que Eso recién mejora Con el cambio digital Con la digitalización del cine Y los primeros que aprovecharon esos Eran los... Bien, ¿no? Eran los piratas Porque no tenían que esperar Que vayan cambiando Las leyes El marco legal de lo audiovisual Que se adapte a esa tecnología Y solamente da entonces Una... Idea De lo que va a ser La nueva etapa Y ahí lo iría hasta más lejos Y diría Que no termina El cambio Con lo que están haciendo Los piratas ahora Como descripción De la distribución Exhibición De cine Y de lo audiovisual En el Perú De antes Un diagnóstico es Que prácticamente Trece empresas Grandes Y dependientes Del exterior Han manejado En esa etapa Todo lo que Se puede O se debe Ver En lo que es el cine Y lo audiovisual En el Perú Trece Empresas grandes De que son United International Pictures Warner Fox Y Andes Films Como Tres distribuidoras Grandes De las Transnacionales Norteamericanas Que manejan El 95% Del mercado De distribución Exhibición Cinematográfica En el Perú Solamente Queda Dejan Ahí Un 5% Para Otras Opciones Venden 95% De 13 millones De Entradas Vendidas Al año Para Ver películas Norteamericanas El 3% Para Peruanas El 1% Para El resto De América Latina Y el 1% Para Europa Y el resto Del mundo Eso es Expresión De alguna manera De De una Distribución Exhibición Que Equivale A Dominación Cultural A Centralismo A Exclusión Etcétera A esos Tres Distribuidores Agregamos Cuatro Empresas Que manejan Multicines Ellos Se reparten En 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 Perú Para Regresar A la Descripción De Esas Eh Situación De Control Eh De De Lo Audiovisual Eh Agregaría Las Seis O Siete Emisoras De Televisión Eh Con Señal Eh Abierta Que Cubren Eh Más O Menos Todo El País Seis De Esos Canales Eh Están En Manos De Empresas Privadas Y Uno Eh Eh En Manos Del Gobierno De Turno Es Una Televisión Estatal Que Depende Prácticamente Del Eh Gobierno De Turno Entonces Ah Ahí Se Completa Esas Trece Empresas Que La Televisión Más O Menos Eh Funciona Igual Que 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 La Oferta Cinematográfico Eh Un País Como El Perú Eh No Debería Tener Seis Emisoras De Televisión Es Un País Pobre Con Recursos Limitados Y Todos Viven De 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 La Misma Torta Que Es La Publicidad Entonces Van Van Llenando El Horario Con 20 Minutos 15 Minutos De Publicidad Todos Se Pelean Por El Rating Y Y Como Esa Torta De 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 Los Ingresos Anuales Se Tiene Que Repartir Entre Seis Entonces No Alcanza Al Final Ni Para Producir Calidad Ni Para Comprar Calidad Entonces Eso En Resumen Da Un Panorama Cinematográfico Audiovisual Pobre Cuando Hay Un Vacío Cuando La Oferta Anterior No Logró Cubrir Las Necesidades Del Mercado Crearon Un Vacío Y Ahí Explota Explotó La Piratería Y Tuvo Éxito Muy Un Éxito Impresionante En Pocos Años Hoy Vemos Que A Precios De Dos Soles Cincuenta Tres Tres Cincuenta Que Es A Veces Menos Que Un Dólar En El Último Rincón Del Perú Se Puede Comprar Toda La Oferta Cinematográfica Acumulada De De Diez Veinte Años Que Es Otro Aspecto De Lo Digital Es No Solamente Sirve Para Copiar La Producción Del Último Año Sino Tiene Un Efecto Así Como De Recuperación De Veinte Treinta Años De De Producción Ahora Con Lo Digital Todos Estos Jugadores O Digamos Agentes De De Partes Del Negocio De Cine Y De Audiovisual Por Lógica Y Obligación Tienen Que Entrar En Crisis Es Es Que Tienen Que Redefinir Sus Roles Sus Modelos De Negocio Todo Cambia Parte La Labor Social Y Parte Del Programa Que Tenemos En Convenio Con La Parroquia San José Obrero Es Ditar Clases Semanales A Niños Que Siguen El Programa De Apoyo Escolar En La Parroquia Que Se Dictan Gratuitamente Son Un Promedio De 40 Niños Que Semanalmente Estudian Computación Sin Pagar Un Céntimo De Dinero Tenemos Gente Que Ha Abierto Negocios Inclusive Lo Que Son Locutorios Cabinas De Internet Y Dentro De Las Cabinas De Internet Ellos Se Encargan De Dar El Mantenimiento A Las Máquinas Por So Que Han Se Dijo Curso De En 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 De Programación De Instalación De Sistemas Operativos Compran Sus Máquinas En Quilso En Cualquier Distribuidor Llaman Otra Persona Un Técnico Y Les Instalan Los Programas Pirateados Y El Costo Se Les Sale Mucho Más Cómodo También Es Es Otra De Las Ventajas Quizás Una Ventaja Desleal De La Piratería Poder El Alumno Ahorrarse O La Persona Ahorrarse Dinero Y Poder Tener Un Sistema Que Le Va A Funcionar Tan Igual Como Un Original La Piratería En Es Mala Es Una Forma De Esa Gente Que No Tienen Otros Recursos Como Para Seguir Sobreviviendo Y Optan Por Ese Por Ese Por Esa Meta De Sobrevivir Por Medio Esos Medios Y Más El Mundo Tampoco Está Preparado Para Aceptar A La Gente Que Vive En La Informalidad Como Algo Este Respetable Y Leal La Gente Simplemente Lo Ve Lo Hace Lo Vive Todos Los Días Yo Creo Que De Tiene Que Tiene Que Una Persona Como Tú Alguien Que No Vive Aquí Y Pero Que Está En Contacto Directo Siempre Con La Realidad Entonces Yo Creo Que Solamente Así Alguien Es Capaz De Ver Como Algo Como Algo Con Forma Como Algo Real Real Algo Real 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 Siempre Me da la Inseguridad Cuando Ya Esta Si Esta Si Fíjate Como Esta Mi Alivio Si Lo Tengo Ya Algo Algo El juego es un juego de PC Los famosos juegos de PC Todos son juegos de PC Todos son DVD Todos son DVD La gente no es consciente todavía de que vive en la informalidad Se habla de una cultura chicha, pero está más relacionada a todo lo informal Pero relacionada más a los ambulantes que están en la calle Que no necesariamente son de repente los reflejos, la cara visible de la informalidad Pero claro, ahora tú vas el hueco, es una estructura Es un edificio también en polos azules Y vivieron también en la informalidad Siempre se miró así en la informalidad Cultura chicha, cultura de inmigrante No hay gremios de la informalidad No hay gremios de piratería Entonces no están organizados Entonces todavía no es claro Y tampoco son gente que le guste estar frente a cámara Tú mismo te has dado cuenta que es muy complicado conseguir gente con la que uno pueda conversar Porque siempre tienen un temor dentro Entonces no les gusta que los graben No les gusta que la gente se acerque para saber Solamente quieren establecer con la gente en general Relaciones comerciales De compra y venta y nada más Tú vas a polos azules Y sabes que todo el sótano está lleno de piratas Y ellos tienen seguridad Y policías y todo eso Pero nadie hace nada Si no fuera por la piratería Los mojaras y la zarita Y los mojaras y la zarita No fueran tan conocidos en provincia por ejemplo En el interior del Perú La disquera Que nosotros teníamos Y las disqueras en general Que habían hasta esa época Tenían el mercado de distribución muy limitado Sobre todo en Lima y algunos puntos Como ya dije Entonces era difícil Que tú puedas ir por ejemplo a hacer promoción Arequipa, Cusco, ciudades grandes Aparte de las de Lima Porque no conocían la música Entonces tú tenías que ir Con tu material Pagarte tu pasaje Pagar el pasaje Y hacer toda tu chamba de promoción en las radios Y regalar tus discos Que además se los tienes que comprar todavía tú Porque la otra es piratearte tú mismo Y distribuir un montón de discos Y para que la gente escuche Lo pongan en las radios Y la gente pida Entonces ir recién crear un mercado De escucha de tu música Pero las disqueras no pueden hacer esa chamba Uno porque no tienen plata Y otra porque de repente no les interesa mucho De repente tu producto En venderlo Masivamente A veces te firman simplemente Porque les gustaste Y porque por ahí pueden vender algo en Lima Que es el mercado que ellos Que ellos manejan Entonces para mí ha sido una sorpresa grande Ir por ejemplo A mercados Del interior Y chequear En los sitios donde venden discos informales también Tus discos piratas Tus casas piratas Y la gente conoce además Y los conciertos Con bastante gente ¿Por qué? Porque la gente ha escuchado Y ha comprado ahí en ese mercado Entonces Yo pienso que La piratería Tiene una red tan grande Que podría Que si se uniría A la A la industria formal O si se podría formalizar De alguna manera Podríamos nosotros Los músicos Los artistas Tener muchísimo más llegada Y tener muchos más beneficios No solo económicos ¿No? Sino De abrir muchos más mercados En lugares donde no llegan los discos ¿No? Lamentablemente en provincias Pues no No hay muchas discotecas Generalmente todo Se vende a nivel de mercados Y encuentras ahí los materiales ¿No? Y eso Para mí Es una cosa Positiva Que hay llegado A donde Las disqueras formales No han llegado Eso Ha sido una gran sorpresa Vivimos un consumismo Pero De acuerdo a la realidad O sea La gente puede comprar La gente puede tener Los institutos Pueden enseñar Cosas a la gente Y la gente puede aprender Cosas Que están relacionadas Con la informalidad Yo lo llamaría Como una especie De Consumismo Pero A la peruana Básicamente aquí En Gamor Pues enseñan Tres especialidades En concreto Una es electrónica La otra es electricidad Y refrigeración Y la que sigue Es mecánica automotriz Mejor dicho Este curso Está dentro De la especialidad De electrónica En Lo que es Telefonía celular Pues dura Tres meses En ese tiempo Pues les enseñan A reparar Los celulares Hacer una programación Activar Desbloquear Algo que se ve Mucho en la actualidad El que menos usa Un celular Todos tenemos Celular a la mano Entonces aquí Los alumnos Hombres y mujeres Pues tienen la oportunidad De aprender algo técnico Y de repente Desenvolverse de manera Práctica En el mundo Hacer su propia empresa Son Llegan a ser incluso Microempresarios ¿Tú estás estudiando La reparación de celulares ¿Por qué? Es bueno Para complementar mi negocio Para complementar Tengo contacto con los celulares De carcambios De carcasas Fundas Yo que sea Adornos Entonces ya También tengo contacto Con los celulares ¿Dónde? ¿En qué parte? Bueno Acá en Puente Fiedra Ya En Lima Sí Y eso es Creo que Eso es más Tarde un poco más de tiempo Lo que Hicieron aquí en la TSEO Si tuviera un poco más de tiempo No había tres meses Eso es un poco muy corto Hace poco Empezaron En el boom De los celulares Y las tarifas Reducidas Para la gente Entonces Ahora Al costado de cada teléfono Público del Perú Tú ves una persona Que tiene un chaleco Color amarillo Fosforescente Y tiene Dos Tres celulares En cada bolsillo De todas las compañías De teléfono ¿No? Y este Y claro Y con una tarifa Que es la mitad De lo que cobraba La cabina telefónica O sea La cabina Que cobraba un sol Por un minuto No Por menos Por 50 segundos Y ellos te cobran 50 céntimos Por un minuto Entonces Es increíble Pero imagínate O Ciptel Que es la empresa Reguladora de comunicaciones Tenía como 4 o 5 años Intentando que La telefónica Reduzca su tarifa Y jamás lo pudieron lograr Digamos de una manera ilegal Tuvieron que venir Las Estas 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 personas Informalmente Haciendo llamadas En todo el Perú Así Digamos Como una plaga ¿No? Y solamente ellos Lograron Con esta informalidad Que la telefónica Reduzca sus tarifas Ahora puedes llamar Por 30 o 40 céntimos Puedes hacer Las cabinas de teléfono O sea Casi una tarifa Tratando de competir Con los informales Entonces Eso es Un poco La onda De la informalidad O sea Si te das cuenta La empresa misma Que regula las comunicaciones No puede No puede Con 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 el monstruo La telefónica Pero 50 mil personas Trabajando en la informalidad Si pudieron Hace como 5 años Este Yo me acuerdo Que todas las pastas dentales Costaban por lo menos Entre 3 y 5 soles Una barbaridad de precio Apareció una pasta dental Así Esas Hechas Casi caseras Que Primero se llamaba dental Después dento Que cuesta 2 soles Más de Casi Más del 50% Ahora Todas las pastas Dentales Cuestan 2 soles Entonces Ellos ponen el precio Entonces Entonces yo pienso que Y esas cosas Han ido pasado Exactamente con las gaseosas Y con casi todo Lo que pasa en el Perú Entonces El plan es ese O sea Yo creo que La informalidad Lo que hace es Regular la formalidad De una manera u otra Ellos ponen Estabecen la tarifa Y la parte formal Tiene que adecuarse A la tarifa Porque si no La gente va a consumir informalidad Imparto los cursos Básicos De computación Desde Windows Prácticamente Windows Toda la parte ofimática Windows Word Excel Powerpoint Access Y enseñamos un poco De ensamblaje Dentro de cursos Porque el curso Dura un año Sí Realmente Eso es una realidad O sea En nuestro país Y bueno Muchos países En vida de desarrollo Podríamos decir México Argentina Se dan mucho De este caso Argentina Es uno de los casos De mayor cantidad De software pirata Además de Perú Perú Ahora último Digamos Se ha hecho un boom Desde el software mismo Del programa Hasta Programas educativos Piratas Es más Hay ingenieros De sistemas O ingenieros De diferentes áreas Que generan Sus propios CDs Sus propios cursos Y los venden Así en Mismo Wilson No patentan Su programa No patentan Sus proyectos A veces Corren el riesgo Que lo venden En Wilson Y lo mismo de Wilson Lo piratean Y comienzan a distribuir Sin autorización Del autor Entonces ya se da Ese tipo de cosas Lamentablemente Bueno La situación económica La situación económica No permite Un manejo Digamos De software caro Un manejo De software económico A lo mejor La mayor parte De la gente Busca algo muy económico Luego de que los chicos Ya llevan El curso de electrónica Básica Que dura seis meses Pues pasan A este siguiente curso Aquí en En las especialidades Que tenemos Pues no se llevan De manera Como no es un instituto O una universidad Pues no se llevan En ciclos Los cursos Si no se llevan Por cursos De seis meses De tres meses En el caso De este curso Es tres meses Ahí están viendo Pues los chicos Este Trabajando en lo que es La reparación De los circuitos Por ejemplo Aquí ya se ven Reparaciones De amplificadores De cajas acústicas Incluso de autorradios Hay un módulo Al frente Donde ellos trabajan Ya equipos De sonido Más grandes Ellos empiezan En electrónica Básica Con grabadoras Muy pequeñas Simples Transistores Luego acá Ya se pueden ir Especializando Los alumnos Cuando terminan De acá ¿Cuál es su trabajo Generalmente? ¿En qué lugar? ¿En qué parte De Lima? ¿En qué rubro? Mayormente Se dedican Exclusivamente A la reparación En mi caso De equipos de sonido Todo relacionado De equipos de sonido Tanto como De equipos de sonido Domésticos Los autorradios En forma general Y también De equipos profesionales ¿Eso significa Que podemos fácilmente Encontrar alumnos suyos En Paruro? Ah, sí En lugares donde Ellos mismos También hacen Su pequeña empresa Ya Ellos mismos Pueden hacer Su pequeña empresa Contarse De dos o tres alumnos Para Realzarse más A través de los conocimientos Que el mío profesor De la institución Se le ha brindado O sea ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo supiste Que existía este instituto? Bueno, yo hace años He estudiado acá también Una carrera técnica De reparación De artefactos Electrodomésticos Y de ahí Me ¿Cómo lo puedes decir? Concií un trabajo Estuve trabajando Y fui objeto De un Tuve un problema De la cual Me vi obligado A seguir superándome más Vine a A seguir estudiando ¿No? Esta carrera técnica Gracias a Dios Estoy aprendiendo De lo que Antes no sabía Tenía conocimiento Un poco Pero ahora Tengo que aprender Un poco más Y como digo Espero seguir acá Y superarme más ¿En qué trabajas tú? No, yo ahorita estoy Entonces Ahorita que me sorprende Mi obra libre Hago taxi Pero estoy en profesionado Para reparar Artefactos Después Si aprendes No, claro Quiero dejarlo ¿Quieres dejar el taxi? Sí, claro Con mi hermano Tengo hermano Que me metió El me metió la idea ¿No? 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 Supérate más Y estudia más Y vamos a trabajar Los dos ¿Para montar una...? Sí, él trabaja Como si es una pequeña empresa Pero él trabaja solo Y a veces ayuda A otras empresas Hace servicios Y me dijo Aprende Y te voy a enseñar algo más Y vamos a trabajar los dos ¿Dónde tiene su empresa? Él tiene acá por Petit Tuars Es fotocompiadoras Fotocompiadoras Equipos Fans Reparatres ¿Y tú piensas que Estudiando esto? No, claro Estudiando esto O sea, como dijo Yo no sabía nada de electrónica Ahora acá estoy aprendiendo Y me he dicho Lo básico Estudié lo básico Ahora estoy profesionándome Profesionándome más Como, digo, En equipo de alta fidelidad Y seguir más adelante Seguir los demás cursos Que me tocan Televisor Todas esas cosas Sí, conozco Amigos Prácticamente Como hace En tiempo Estuvieron patando latas Y sacaron Estuvieron el empeño Estuvieron acá Y comenzaron A hacer su empresa Ahora lo que ellos Se dedican a hacer Es confesionar así Como dice Parlantes Equipos de sonidos Tantra fidelidad Ellos hacen Por su barrio Hacen así Todo lo que se llaman Esos parlantes grandes Y lo llevan a vender A Paruro Ellos son los que Aparecen a Paruro Los parlantes grandes Y dime Con respecto a Paruro Y los parlantes Que venden en Paruro Que lo hacen ellos mismos La marca P.V.E. Al final Igual es una marca americana Que debería estar hecha En Estados Unidos Pero acá hay Esa capacidad De hacerla Imitarla Acá en Paruro ¿Tú qué piensas? Que eso está bien Que eso está mal De que es al final Una necesidad Y Yo creo que Por ser marca Reconocida Todo el mundo Le puede Como dicen Pirateanos Pero A veces A lo peruano A uno no le da bola Como dicen Yo pongo mi marca Un ejemplo A otro nombre Y es de alta filial Pero la gente No, más se da por el nombre Más conocido Pero al final Es el equipo Que se hace acá También Pero bueno Es bueno La calidad La calidad Es A veces Parece que la superada Uno lo hace Con tanto empeño Que a veces Parece que fuera mejor Y en sí Parece que es mejor Bueno Muchas gracias Bueno, muchas gracias Estis Que ¡Gracias! ¡Gracias!